Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Nuevo vídeo en el canal, en este caso vamos con más spoilers de OP10. Este vídeo la verdad es que no estaba planificado. Yo ya he dejado grabado un vídeo para cada uno de los días que voy a estar fuera en Madrid durante el regional. Pero han salido estos spoilers y he dicho, mira, lo grabo rápido, así ya tengo un vídeo más encima para el lunes. Puedo dormir un poco más porque voy a llegar de madrugada a casa. Así que he dicho, mira, aprovecho, son las 9 y pico de la mañana, me he levantado hace como 20 minutos. Perdonad si se me va alguna que estoy aún medio dormido. Pero aprovecho eso, lo dejo grabado y así tenéis las novedades y todo lo demás. Si salen más líderes y tal durante este fin de semana, probablemente no vaya a poder subirlo por eso, porque voy a estar en Madrid. Pero bueno, entrando ya en lo que son los spoilers, tenemos este Usup, líder bicolor azul-negro, que sabemos que es el mejor combo de colores del juego. 4 vidas, 5000 de poder clásico, Dred Rosa, Mugiwara. Y tiene una pasiva bastante interesante, que es que todos nuestros personajes que cuesten 2 o más de Dred Rosa tienen más 1 de coste gratuito. Por ejemplo, Rebeca pasa a costar 5, Sabo pasa a costar 6, etc. Entonces, el más 1 de coste gratis siempre es bien. Con tanto negro en el meta, siempre es bien. Luego, durante el turno de nuestro oponente, una vez por turno, si un personaje nuestro de tipo Dred Rosa fuera a ser removido del campo de cualquier forma por un efecto del rival, o KO, y nosotros tenemos 5 cartas en mano o menos, robamos un cartón. Esto hace que, por ejemplo, Rebeca tenga un value de la hostia, porque nosotros podemos hacer mori a Rebeca, Rebeca bloquea, se come el KO, robamos cartón. Es absurdísimo lo que puede llegar a salir de este Usup. Lo que me preocupa es que, como que está diseñado, está pensado para jugar con bitos de Dred Rosa, bastante graciosos que están sacando, con algunas cartas que veremos ahora, bla, 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 bla. Pero me preocupa que la gente diga, pues lo voy a jugar como jugaba Saka, y a chuparla. Es cierto que es algo peor que Saka, pero, porque no tiene el ciclado básicamente de gratis, pero, hostia, ya solo con lo de Rebeca, ya es algo a tener en cuenta. También con Sabos, si te van a destruir los Sabos, si bloqueas con los Sabos, puedes robar. Ya estamos hablando de que a la hora de finalizarle partidas, va a costar bastante, simplemente por el hecho de que, vale, te tiene una Rebeca, ya sabes que va a tener una carta más en mano. Te tiene un Sabo, ya sabes que va a tener una carta más en mano. Y, hostia, en un matchup contra negro, mínimo un par de Rebecas, se las tienes que destruir a cabezazos. Así que ya son un par de robos de extra que tiene este deck. Que no es Saka, pero oye, algo de valor te da. Así que, no me sorprendería ver a mucha gente utilizar Build the Navy, tal cual, con este líder, y a ser feliz con alguna cartita de Dred Rosa que luego miraremos. Y ya entrando en cartitas de estas que dan, como digo, por ejemplo, esta Rebeca... Perdonadme el despertador, que me había puesto varios por si acaso. Ya sabéis la clásica. Esta Rebeca, que es un personaje azul, coste 7, 4000 de poder, de Dred Rosa, con Dermil. Es como una especie de mini Moria, pero más balanceado. Es algo de lo que debía haber sido Moria. Es un coste 7, 4000 de poder, bastante pocho, eso ya solo de por si lo balancea. Y con Play, si tienes un personaje de coste 8 mayor, pero que bueno, con el Usup cuenta ya misma, entonces es nice. Robas una carta, enseñas dos bichos de Dred Rosa de tu mano de coste 7 o menos, juegas uno, no valen otra Rebeca, eso es obvio, pero bueno, juegas uno, y luego si el otro tiene coste 4 o menos, lo juegas Resteado. Como un Moria, pero no te permite jugar del Trash, solo de la mano, por lo cual tienes que tener los recursos en mano. No es tan tontísimo como Moria. Es una carta del estilo, pero para mí está balanceada. Está cerrada Dred Rosa, no es una carta que vaya a reventar como lo hace Moria. Es una de las razones por las que pienso que, muy bien, soy azul negro, tengo Moria. Voy a jugar Moria antes que Rebeca. Porque sí, esto realmente estás metiendo 18 de dones de valor en campo, pero unos 10, o sea, 7 de esos 18 son, entre comillas, falsos, porque estás metiendo un 4000 que no hace nada en campo cuando ya entra. Mientras que Moria estás metiendo un señor bicho gordo. Entonces, de esos 18, más bien, reales, 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 probablemente serían 14. Que eso es algo que Moria también te hace y te deja un bicharraco en campo. Pero bueno, lo de poder bajar 7 desde Dred Rosas es interesante, tanto por la carta nueva de Kiros como por el Luffy antiguo, que son cartas que entran muy bien en este combo. Este Kiros es un 7-9000, que on play devuelves un coste 5 o menos a la mano del rival, que con tanto agro de Doflamingo y tal, pues oye, puede ser una opción bastante decente. Luego tenemos a Leo, que es un coste 1, 2000 de poder, con 3.000. Que on play tenemos que rastear líder o stage, uno de los dos. Si tu líder es Usup, miras las 5 primeras cartas del deck, enseñas 2 de ahí que no sean Leo y que sean Dred Rosas, y te las llevas a la mano. O sea, estás haciendo un más 1 en mano mientras te generas trash, mientras te preparas todo. Que entiendo que esto para la build de Dred Rosas va bastante bien. Falta por ver el resto de apoyo a Dred Rosas, porque por ahora pinta Nice. O sea, coger lo que es el deck de Rebeca, meterlo en Usup con alguna modificación, pinta decente. Problema, no sé hasta qué punto eso decente va a poder competir con la gente que diga ¿Y si meto Naive aquí? Plan, ¿y si me juego 4 Señores del Hielo, 4 Morias, 4 Rebecas, 4 Sabus, 4 Jax, y me la pela todo? Plan, me toques Isurus, Tashigis, Homeblaze, el Mepitos, y soy feliz. Creo que mucha gente va a intentar esa opción. Luego entramos ya en personajes negros de Mui, que como dijimos un poco, azul está apareciendo que es Dred Rosas, negros son Mui, acertamos ahí. Nami, personaje de coste 2-0 de poder, counter-meal, active main, rasteas, volvemos a lo mismo de rastear líder stage, probas una carta, traseas dos cartas del top del deck. A ver, no es horrible, no es para nada horrible. En Rebeca, obviamente, destaca más que en Usup. Luego tenemos Tony Tony Chopper, otro stats exactamente igual, es que active main, rasteas este bicho, líder o stage, exactamente lo mismo. Si tu oponente tiene 5 o más cartas en mano, tiene que trasearse una de ahí. Y luego te traseas dos del top del deck. Básicamente, puteas al rival y te generas trash. Son cartas de generarte trash con beneficio para ti o perjuicio para el rival. Luego tenemos Franky, que es un blocker, 4 o 5 mil counter-meal, que al ser KO puedes meter un personaje de coste 3 o menos, de edre rosa, desde el trash rasteado. Que, oye, es value. Y luego ya nos vamos al otro líder que han anunciado, que es esta Sugar, que la verdad me ha reventado lo de rojo. Me lo esperaba morado, me lo esperaba si eso a lo mejor morado verde, o morado azul, o... Yo qué sé. Pero rojo-morado, la verdad es que esa no me la vi venir. No me esperaba Doflamingo en rojo. Que es el tercer líder que tenemos con rojo esta expansión. Que dos de ellos usan Punhazard, y entiendo que rojo va a estar centrado en Punhazard. Entonces, meterán sí eso alguna cartita suelta de Don Quixote Pirates en rojo que no quieran que puedan utilizar el otro, el verde-morado. Entiendo que a lo mejor hacen eso. Pero aún así, es un poco extraño porque no hay absolutamente nada. No hay ni un Don Quixote Pirates en rojo. Y no es un set en el que puedas meter Don Quixote Pirates en rojo bien, porque ese sitio es para Punhazard. Entonces, no entiendo, acabo de pillar lo del meterle rojo. Pero bueno. La mecánica del líder es medianamente graciosa. A mí no me acaba de molar del todo, pero entiendo que había mucha gente a la que sí, que básicamente al final de tu turno tienes un pirata de Don Quixote, o sea, que ya te cierra arquetipo. Con 6.000 de poder o más, te da un Don como activo. Al final, perdón, en el turno de nuestro oponente, lo de al final es el otro, en el turno de nuestro oponente y una vez por turno, cuando usamos un evento, podemos rampearnos un Don como activo. Entonces, podemos encadenar eventos de uno mientras nos rampeamos. Entonces, claro, yo, por ejemplo, en turno de 4 dones, te bajo un vainilla que ya es un 6.000. Bien. Por poner un ejemplo, ¿eh? Que me activo un Don, ¿me pegas? Pues me tiro, yo que sé, un Warpoint, me defiendo, me rampeo otro. ¿Me vuelves a pegar o lo que sea? Pues tiro otro evento y ya he encadenado dos eventos de uno, que supongo que es un poco la idea y la gracia de Sugar, mientras me voy rampeando. Y en lugar de irme a 5, ya me estoy yendo a 7. Puede llegar a funcionar, puede llegar a tener su utilidad. Falta, obviamente, por ver todo el soporte que le va a venir. ¿Jugaría esto por encima del Doff y Morado Guerre? Por ahora, al menos, no. No veo tampoco mucha razón para ello. Pero bueno, es lo que digo, falta ver soporte. Luego tenemos a Monette, que es primer soporte para Caesar, que es tanto Pun Hazard como Don Quixote Pirate, que dices, vale, active main, rasteas a este bicho, le das dos dones resteados a tu líder, por lo cual, por ejemplo, en turno de tres dones, ya puedes hacer payasadas. Le das menos mil de poder a un bicho del rival y recordad que Caesar te devolvía un dos a la mano o mayor y destruía cuatro miles. Con esto ya destruyes cinco miles, con lo cual, lo que juega tu rival en turno dos, lo puedes reventar mientras pegas a cabeza, en turno de dos dones. Lo que juega tu rival en turno siguiente, pues volver a hacer el mismo combo, vuelves a reventárselo y pegas otra vez a cabeza. Entonces, a ver, con esto Caesar tiene una salida bastante agresiva, bastante decente, las cosas como son, pero falta por verle mucho, mucho soporte aún. Esto es aún algo muy, muy, ¿cómo decirlo? Primitivo. Luego tenemos el señor Pink, carta en moradito. Esta es en rojo, obviamente, que se me ha olvidado comentarlo, creo. Es un 5-6 mil, sin counter, Don Quixote Pirates, que on play, Don menos uno, te permite recuperarte un eventito morado, con un coste de cinco o menos, del trash a la mano, y enderezarte un don. A ver, es un recuperador de eventos. Para ninguno de los dos líderes morados de Don Quixote Pirates es malo. Entrará, hay que ver, pero son dos líderes que abusan, tanto el Doh Fiber de morado como esta Sugar, abusan mucho del tema de los eventitos. ¿Qué me sorprende es eso? Que no pueda jugar Sugar en Sugar me molesta. Que Sugar no tenga acceso a Sugar verde me molesta, pero bueno. Y luego tenemos eventito buscador, no puedo perdonar a nadie que se ría de mi familia, de Don Quixote Pirates, en morado, que tanto main como counter, que un poco entiendo la gracia que aquí es eso mismo, que como lo puedes jugar de counter, por ejemplo, en turno de dos dones, no haces nada, el rival te pega en su turno de tres dones, puedes tirar esto de counter, encima te rampeas uno más, entonces estás en cinco el turno siguiente, buscas, te preparas, turno siguiente ya bajas un 5 o 6 mil, o algo por el estilo, que es súper fácil de bajar, ya te tendereza otro don, puedes rampearte otra vez, y ya te vas a ocho, a ver, tienes utilidad con Sugar y demás, con Doffy no creo que se juegue tanto, pero con Sugar sí que le veo el hueco, pero bueno, a ver, estos son los spoilers que hemos tenido por ahora, están bastante, bastante bien, obviamente, lo que más llama es el Usup, Rebequita también es interesante, pero bueno, creo que por ahora está, está siendo un set que mínimo pinta gracioso, pinta divertido, así que iremos viendo cómo evoluciona, pero bueno, por ver un poco, quería enseñar aquí, tema de Don Quixote Pirates, lo que tenemos actualmente, que es eso, en plan, no tiene acceso a la gran mayoría de Don Quixote Pirates, que son en verde, no tiene Don Quixote Pirates en rojo, y en morado, hay la increíble cantidad de, espera que los cuento, estoy contando, 0, 0, 0, 0, 0, ah sí, 0, entonces, han sacado un líder que necesita cartas de arquetipo, con 0 cartas de arquetipo disponibles, así que, bastante, bastante gracioso el asunto, la verdad, a ver qué le sacan, porque van a tener que sacar mucho soporte de Don Quixote, en morado, para que ese líder sea funcional, y lo cual a su vez puede bufar de rebote, obviamente, a este señor de aquí, así que, veremos un poco por dónde tiran, con el, con el tema de la sugar, pero, me ha sorprendido muchísimo, que lo metieran en rojo, molado me lo veía venir, pero rojo me ha reventado la cabeza, pero completísimamente, así que nada, y luego lo que decíamos, del tema de, de rosa, obviamente, Rebeca con todo esto, va a subir mucho, va a subir bastante, las cartas estas que vimos antes de Nami, Chopper y tal, para Rebeca son muy buenas, pero lo que decía de, que, este Luffy también, con la Rebeca, va a ser carta muy interesante, era lo que volvía, cartas como, esta Rebequita, obviamente el Sabo, son dos blockers, que Honkao robo, Jesucristo, y cartas como, por ejemplo, Suleiman, que me parecen, bastante decentes, en el sentido de, puedo montarme, de clásico, de Navy, cambiando dos chorraditas, cambiando dos spots, y por ejemplo, puedo meter Suleiman, en lugar de las Jinas, para aprovechar un poco más, la sinergia del deck, etc, etc, que Suleiman, sigue saliendo de Rebeca, entonces, sigue haciendo una función similar, en caso de que lo necesitáramos, es cierto que, el coste menos, es inferior, pero, podemos hacerlo el pegar también, y si nos lo limpian, ya podemos llegar a robar, gracias a la habilidad de Usub, ya estás, aprovechando un poco más, no sé, eso aún hay que testearlo, hay que verlo, obviamente, pero, hay cartitas de aquí, que pueden entrar, por ejemplo, el Varto, como Counter 2000, para tener algo más de blocker, en un meta más agresivo, como el que va a haber, con Doflamingo, azul y demás, pero, es que ya solo con lo que hay, ya te puedes montar, un deck negro azul, que esté, bastante roto, como metan algo más de soporte, que pueda entrar en ese deck, me da miedito, me da miedito, sé que no es Sakazuki, no tiene el ciclado, que es lo que rompía el Saka, y el menos uno de gratis, pero, pero ojo cuidado, que este deck puede ser, muy muy bueno, en cualquiera de sus dos versiones, en la versión con Ney, y en la versión de Red Rosa, en ambos, el Usup puede ser un líder, muy 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 bueno, y poquito más, os voy a ir dejando ya, que tengo que acabar de prepararme, para ir a coger el trenecito, para Madrid, que me quedan, unas 5 horitas de viaje guapo, así que, poquita cosa más, espero que os haya gustado el vídeo, si es así ya sabéis, dadle a like, suscribiros, activar notificaciones, gracias a los miembros del canal, que con las prisas, no os he puesto los nombres ni nada, pero, es que no me da, no me da la vida, y, poquita cosa más, Twitter y Discord, abajo en la descripción, y nos vemos en el próximo vídeo, adiós.